En México urge crear una Fiscalía Anticorrupción Autónoma debido a que frente a otras naciones incluso más pequeñas existe una percepción de altos índices de impunidad en el país y ello ha estancado su desarrollo, destacó el presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter, durante la toma de protesta de la nueva mesa directiva de este organismo empresarial en Michoacán. Y digo que este año es el antes y el después porque en este año debe aprobarse el Sistema Nacional de Anticorrupción. Tenemos que terminar el 2016 con un Sistema Nacional de Anticorrupción, son 17 leyes y al final del camino tenemos que lograr el Sistema Fiscal Nacional de Anticorrupción dotado de independencia de gestión, de independencia financiera, de autonomía política para que podamos tener la posibilidad de que cuando alguien violente la ley pague las consecuencias. Tras la toma de protesta donde ungió a Eugenio Estrada Pérez, Gustavo de Hoyos Walter insistió en que otros países ya han enviado mensajes de combate a la corrupción e impunidad mientras que en México no se ha tomado la medida. Guatemala hoy tiene un ex jefe de Estado tras las redes. Países como Brasil tienen la buena parte de los ministros de Estado en investigación y algunos de ellos ya son las redes. Países como Colombia han encarcelado prácticamente el 50% de los ministros de Congreso en un presidente portado de la corrupción. La pregunta es en México, ¿cuándo? El presidente nacional de Coparmex añadió que se busca obtener más de 120.000 firmas para que la iniciativa del Sistema Nacional de Anticorrupción sea una propuesta ciudadana. Añadió que el tema de la corrupción le cuesta al país entre el 7 y el 10% del Producto Interno Producto Nacional. Es una ley de responsabilidades administrativas que se ha trabajado de manera conjunta por transparencia mexicana. Por eso, por lo que se llama la competitividad y por Coparmex vamos por 120.000 más firmas. ¿Por qué 120.000 más firmas? Porque son las firmas que necesitamos para que esta iniciativa sea ciudadana. Durante el acto protocolario al que acudió el gobernador del Estado, Silvano Orioles Conejo, llamó a los empresarios a mantener la confianza en la autoridad de la entidad e invertir, pues reveló que tan solo se ha explotado el 36% del puerto de Lázaro Cárdenas, el cual tiene capacidad para ser más aprovechado.